¡Puff Daddy! Es basada en una simple regla Salta a la calle y vota hijo de puta Si no te mataré Sí, me gusta cuando votas Agita las tenas cuando Votes puta Te clavo mi cuchillo en la boca Levanta tu gran culo, sale y vota Dije que votes puta O si no te mataré Voto muere Hijo de puta, hijo de puta, voto muere No puedes huirle a una 38 Que se escuche tu opinión Grita por tu opción Porque te corto la garganta y te quedaras sin votos Voto muere Voto muere Ok, I'll vote Voto muere Voto muere